Nanuel, real hasta la muerte, DJ, 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 papi latino, cabrón, ojite, si quieren pa' prepárense pa' la guerra. A estos cabrones le matan a un soldado y no le llevan ni flores pa'l cementerio. Eso es lo que está pagando de la alta, cabrón. Siempre le da de un cazapo, de preso tú estarías pasando, mapo. Yo tengo enemigos como el chapo, si cae su nacho, el tío porque dicen que leo un cazapo. Mueran ser cabrones, a mí nadie me ayudó. Que no hay diablos en mi hombro, esta es la mi religión. Los cubanos brillan como neón. Te miro a los ojos y te apretó el botón. En la selva yo soy un león. En el nombre del padre, de DJ, de la ambición. Yo estaba vendiendo drogas, posteado como un buzón. Entrago a mi castilla y por el celo es pa' el boda. La verdad que hay es pa' hombres, por eso está la acera. La verdad que habla haciendo tiempo en la nevera. Todos los días raseo como el que en el Panamera. Retroceo en mi pie, 40 a la maricolera. Con ella por el pared de estar mirando falsa. Fierce la raya mientras el diablo y yo convence. Puro feo, no hable tanta laca. Voy a hacer un fake con la cura. Callando dinero en el tutero y a la paca nuestra placa. Luego de esta pagamos la plata. Mi robot no mata. Él acaba de sacar de la caca. Tengo 27 en tonas matando ratas. Tengo 27 en lata terpicando pasta. Ahora mi 40 traspasa la lata. Bajas con cojones, todas mis pistolas son globes. Tienen peine 30 y peine de 22. Yo compré mi 9 en 1300. Y mi 40 la compré 1500. Y cadena de suscripto me costó 4,700. Y mi reloj cuchi costó 1,200. Y cadena de mi baba vale como 4,900. Y la cubana se la robo y cubierto. Le puso un chipeta a mi 40. Dene tiene las venas. Y ella tiene un verde que riamata con los presidios. Y cadena de allá que enero con la mascarita. Y son un fuletazo y caminan pa' atrás como me colgazo. Capazón. 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 Capazón.